Que rollo banda, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy vengo con un videito que hace tiempo no traía Porque si, ha llovido mucho, desde la ultima vez que hice un video similar Y es intentando llegar a primera división Ya que si, como pueden ver Esta temporada todavía no he llegado a primera Vean como estoy ahorita mismo en la tabla de división Osea estoy a 21 puntos Necesito 22, osea con un empate me basta Y tengo dos partidos de sobra Se preguntarán que plantilla estoy usando esta semana Bueno, la semana que estoy grabando esto estoy usando esta plantillita De acuerdo a letras, recuerden que yo siempre pues Me dejo llevar por las letras Y no solamente eso, sino que me gusta probar diferentes tipos de jugadores Y es que si, como pueden ver Tengo un infiltrado por aquí, yo creo que ya todo el mundo sabe De quien estoy hablando, y estoy hablando de este señor De esta carta, que de verdad que es una tremenda carta Últimamente me he puesto a revisar jugadores que no había probado antes Y todo eso, ya saben que yo, por lo mismo que soy creador de contenido Siempre tengo que andar probando diferentes tipos de jugadores Es como mi hobby, ¿no? Entonces, he estado aquí probando este Insigne Que no, 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 no No es un Insigne que puedes conseguir ahora mismo Es un Insigne que, bueno, es de 5 estrellas Este Insigne era originalmente la versión trasladada De PES 2021 a iFootball Mobile Entonces, básicamente este era el Insigne del Napoli Pero bueno, pues yo creo que, para los que no saben Hubo un mantenimiento a gran escala Donde los jugadores pues se actualizaron a sus equipos actuales Y como el equipo de este señor no estaba registrado O algo así, pues técnicamente No se pasó a ningún equipo O sea, es una carta sin equipo Pero es una carta muy, muy, muy buena No tengo las estadísticas impulsadas ni nada de eso a la mano Y tampoco voy a hacer una review como tal Pero es de lo más destacable esta semana Que he estado usando en mi plantilla Ya que tiene muy buenas estadísticas Como les digo O sea, está muy bien en lo que es finalización Pase, raso, bombeado Velocidad muy bien Regate y todo eso Y bueno, habilidades también está completísimo La verdad Ya que como pueden ver Tiene doble toque Croqueta que es lo mismo Y para los gano con rosca Muy buenas habilidades Tiene pase cruzado Que destaca, la verdad Y es que como pueden ver Tengo a este señor también delantero centro ahorita Y es que este señor pues es uno de los mejores cabeceadores Que yo he probado en el juego Ya lo he dicho en alguna ocasión anteriormente Y bueno, por acá me llevo también este Salah Y bueno, estos son mis revulsivos también, ¿no? Mis revulsivos Haces en la manga Y esas cositas Me iba a mí así para el segundo tiempo A este bro Que también si no saben quién es este bro De verdad que es uno de los mejores Haces en la manga que yo he probado Es buenísimo Este señor es buenísimo Un metro noventa y seis Por favor Es que es una bestia O sea Toda cosa que tú le centras a este señor La cabecea Y sí, obviamente estoy usando una formación En la que puedo aprovechar centritos Y ciertas cosas Pero bueno, no meto mucho más relleno Les digo Hasta ahorita estoy así No quiero la verdad grabar dos partidos No se me apetece el día de hoy Me da mucha flojera editar dos partidos Así que Si no se me da el resultado En el primer intento Probablemente les traeré un corte Cuando ya vuelva al otro partido Que me hace falta Pero esperemos ahorita ascender a la primera Solamente necesito un empate No creo pecharla La verdad No quiero perder en este partido Mucho menos Quedarme fuera de primera división Se preguntarán por qué no he subido Bueno Ahorita se los iré comentando con el video No meto más relleno Ya vieron mi plantilla Ya vieron cómo ando Así que un corte Y nos vemos cuando encontremos rival Racita Vamos allá Bueno Un partido de subir a división Uno vean el rival que me pone Konami Como siempre no sé Bueno ustedes ya sabrán Que no se puede ver la división Pero vean la plantilla que trae Y va a tirar muy buenos centros Con ese Beckham Así que no me voy a arriesgar Yo necesito el empate Me llevo a Koundé titular por aquí Defiende mucho más que Arnold Que por cierto Aprovechando que tengo a mi Arnold aquí Vean las habilidades que le he puesto Saque de banda largo Que bueno No más lo hice como para relleno Marcaje interceptadora Así que ya está completo en defensa Pero vamos al partido A ver qué tal nos va Bueno como siempre Konami al final Cuando ya te falta un partido Te pone el partido imposible El partido más complicado Vamos a buscar un gol de saque ¿Por qué no? Porque ya saben que en divisiones Se vale todo Y a ver De principio mi rival parece Que empezó un poquito frío Salá, 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 salá Dios loco Qué golazo Qué golazo Golcito de saque Claro que sí El Macarrata Ese es su ídolo Muchachos No lo sé Bueno yo no tengo problema Incluso ponerme en ultradefensivo Desde ahora mismo Créanme que yo no tengo problema Les recuerdo que con el empate Me basta Me sirve Me sobra Así que vamos a ver Porque igual obviamente Este bro debe jugar excelente Ahora mientras eso Les voy comentando Se preguntarán Maca ¿Por qué recién vas a llegar A primera división? ¿Qué es eso? Clador de contenido chafa Hay un montón de cosas Que ya los conozco Como a veces se ponen con ese tema Muchachos Yo siempre lo he dicho Y bueno creo que muchos Estamos de acuerdo Con que llegar a primera división O sea no es Ni te hace bueno Ni te hace malo ¿No? O sea sí te sirve Para mejorar un poco tu nivel Pero tampoco es como que te define Otra cosa es que te pongas a rankear Y llegues a los tops Pues más altos Y eso Eso sí lo hacen los pro players No les quito mérito Pero yo no soy de esos Yo lo que hago es jugar Para divertirme Normalmente juego para Hacer reviews Y para traer contenido Entonces a mí no me sirve La verdad llegar a primera división No me sirve de mucho Pero bueno En este caso Me di cuenta de que me faltaba poco Espero pues lograrlo Porque sí me tocó repetir Un par de veces división 3 Ya que como ahí hago las reviews Y todo eso A veces me enfoco mucho En un jugador Y pues no me enfoco En ganar los partidos como tal Entonces antes de que se termine La división Porque tengo entendido Que se reinicia el próximo miércoles Entonces Quiero llegar a primera De todas maneras Porque me di cuenta Que estaba cerca Entonces vamos a intentarlo Y de principio Estamos jugando bien De principio estamos logrando El objetivo con ese 1-0 Pero vamos a ponernos las pilas Porque tenemos que jugar bien todavía Tenemos mucho que hacer Tenemos mucho partido por delante Y ya vamos a empezar a pechar Entonces Otra cosa también Por la que no había llegado Es porque yo manejo varias cuentas Yo creo que para nadie es un secreto Loco Que pechada Uy perfecto Una cosa que Ya mucha gente quizás sabe Que yo manejo varias cuentas Manejo aproximadamente Tres cuentas A veces cuatro Incluso se vienen cositas En estos días Así que los invito A suscribirse Darle like Uy Insigne Insigne para Tony Bueno y ahora anda diciendo Tony de Insigne Increíble Pero si O sea vean Es muy bueno ese jugador también Y el caso es que si Se vienen cositas probablemente Así que los invito A darle like A suscribirse A activar la campanita De notificaciones Porque voy a estar Trayéndoles algo nuevo Pronto Entonces espero mucho Su apoyo de verdad Y pues eso Entonces no siempre Tengo chance Jugar divisiones Obviamente en todas mis cuentas Ni mucho menos Pero en este caso Pues se me dio la oportunidad De jugar en la principal Porque si estoy en la principal Otro centro de Tony Y este si es gol Pero upside Tristemente upside Este no cuenta loco Pero bien Vean a Insigne No se si le dije nuevamente Tony a Insigne Una disculpa La verdad es que por ratos No me concentro En lo que narro Y me concentro en el partido Obviamente se complica Uy loco No 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 Por favor Que no empiecen los lagazos raros Por favor Pero si Entonces En este caso Voy a ver si logro subir a primera Como les digo Lo estamos logrando Pero hay que concentrarnos Así que ahora si Vamos a ponernos serios Y a concentrarnos Porque si nos ponemos A narrar todo el partido La vamos a pechar Tardo temprano Entonces Uy bien 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 ahí bandai Vamos salimos Y nos vamos con calma Cuidado que se acerca mi rival Y va a tirar centro con Beckham Y va a tirar centro con Beckham Y ahí está Robertson Robertson no deja centrar Que acaba de pasar loco Increíble Este juego a veces se pone demasiado De verdad Demasiado curse De verdad Vámonos 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 Tonali 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 Y para Insigne Tonali para Insigne Insigne Por favor tienes pase cruzado Tonali cabezazo No loco Porque de verdad Insigne no me lanza Un buen centro en este partido Y he hecho muchos goles Así con el Uy 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 hermano Estamos sentenciando Loco Bien ahí Excelente Bueno ahora si vamos a ponernos En ultradefensivo Porque ahorita tenemos que prepararnos Para el saque de mi rival En el segundo tiempo No me digas que se va a ir Verdad No me digas que se va a ir Loco Porque si se va ahorita No se que voy a hacer No se que otro partido voy a jugar Bueno vamos a esperar lo que vuelve Bueno parece que mi rival Se puso a hacer cambios No se que cambios se pone a hacer ahorita Antes del primer tiempo Bueno Acabé de meter a Vinicius Y sacó a Haaland La verdad es que no comprendo Tiene un equipazo Este señor tiene de donde escoger Pero no se que movimientos anda haciendo Sacó un 9 Y metió un extremo Pero bueno Vamos a ver Porque A ver Ojalá no me haga gol de saque Bien perfecto Así nos vamos a ganando Bueno ganando al segundo tiempo 2 a 0 El 2 a 0 Ya saben que es un resultado muy mentiroso Así que no nos podemos confiar tampoco Como pueden ver Ahí están las estadísticas Tenemos menos la pelota Pero pues Hemos tenido más llegada 100% efectividad 2 tiros a puerta 2 goles Así que ahora vamos al segundo tiempo Repaso nuevamente la plantilla mía Y la de mi rival Pues para hacer un poquito de tiempo igual La verdad es que Que plantilla loco Es una plantillota Una plantillota en todo el sentido de la palabra Y yo pues acá Con mi plantilla humilde Pero nos vamos al segundo tiempo Y veremos que tal nos va Pero bueno vamos 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 de nuevo a concentrarnos Porque va a lanzar un centro E Insigne ahí como siempre colaborando Viene cubriendo a Sebeca No lo deja ni respirar Y ahí va Insigne nuevamente Insigne Mándate un doble toque Bueno doble toque al aire No 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 me lo llevo a Pirlo Y nos vamos Vean no le pueden quitar la pelota Ahora si se la quitaron Pero el caso es que igual Ese Insigne de verdad Que opino que si lo tienen Es Insigne de 5 estrellas Porque no se si actualmente Es de 4 O de 3 De 5 No 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 Bien 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 Muchachos cuando ven centrar a Beckham Obviamente significa peligro Bien Octavio Nos fuimos Toney F loco F Y ahí va otro centro de Beckham Hasta que le salga loco Le va No No Sáquela 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 Loco, no puede ser que no haya despejado, eh Loco, 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 loco La voy a pechar, hermano, la voy a pechar, estoy consciente que la voy a pechar No puede ser, no defiendo, no defiendo, no defiendo, no defiendo Otro centro más, y ahora sí le va a salir el gol Vamos, perfecto, Robertson, sácala de aquí No me, no, Otavio, Otavio Literalmente, no, loco Increíble, y ahora sí vas a entrar de nuevo Y le va a salir, es que ya, ¿cuántos centros, hermano? Hermano, hermano, increíble Me está bombardeando a centros este, brother Es una locura, es que yo lo tenía claro, pero por favor Pero por favor, en serio, nadie la saca, nadie hace nada Bueno, me ando salvando, la verdad, me ando salvando Voy a esperar un ratito más y voy a meter a los revulsivos A ver si me apoyan de alguna u otra manera Porque, hermano, me pueden terminar Empatando todavía, o hasta ganando, quién sabe Soy experto en pecharla, eh Los que me conocen saben que soy experto en eso Insigne, 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 insigne Casi te vas, loco, bien ahí ¡No! 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 ¡Uy! Me salvé, hermano, es que me ando salvando Mi rival no define muy bien, eh Mi rival anda un poco F en la definición el día de hoy Buenas jugadas y todo, pero no alcanza a definir Bueno, y ahora sí, yo creo que es momento de meter a hacer en la manga Es aproximadamente el minuto 70 Revulsivos, jugadores que me apoyan un poco más arriba Vamos a meter a Leao, a Messi también Que últimamente ando usando a Messi, revulsivos Este Messi también le he metido algunas habilidades Le metí dispar ascendente Estoy pensando seriamente si ponerle la croqueta de animar a Messi Porque tengo las habilidades para hacerlo Pero me lo estoy pensando, como les digo Yo voy a ponerme por acá a Kimmich Yo creo que voy a dejar ese cambio ahí para lo último Por si acaso lo ocupe Y así que vamos a continuar Vamos, 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 vamos Sácala, 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 sácala Rudiger, perfecto hermano Dos, dos Uy No Cuidado, cuidado Nada, este partido está demasiado, demasiado random, eh De verdad O sea, una locura completa Vamos, vamos, vas a entrar Vas a entrar, vas a entrar Vas a entrar, vas a entrar Vas a entrar Vas a entrar nuevamente hermano Le va a salir Dios, en serio Se mandó una chilena Creo ahí el Niño Torres Finalización acrobática Casi Era gol, era el gol Bien ahí Mi rival sigue jugando bien Pero sigo salvándome Sigo teniendo suerte De hecho Es un corner Minuto 80 Yo creo que ahora sí Ya somos de primera Ya sería increíble Que la pecheo ahora mismo, eh Ya sería una locura Si la pecheo ahora Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Defiendan por favor Otro corner más hermano Ese Pickford está en todas Otro portero muy infravalorado El señor Jordan Pickford Bueno, creo que se llama Jordan No sé Vamos, vamos Rudiger Perfecto Rudiger ganando en aire Loco Pueden no dejar rebote Por favor Por favor No, no Bueno, bueno, bueno Me están bombardeando hermano Me están bombardeando Y me he salvado 500 veces Nuevamente en este partido Increíble Vamos, Dust Dust No, loco Increíble más ese gol Ronaldinho de cabeza hermano Gol Ronaldinho de cabeza Bueno, hasta que le salió a mi rival hermano Y había tirado 800 millones de veces Ya era hora De verdad Bueno, Dust Ahí no puedo llegar Y eso que dos Es más alto que Ronaldinho Pero bueno Al final termina descontando Cuidado que todavía me pueden empatar Aunque no lo crean Sí, todavía me pueden empatar El caso es que no me ganen Si no me ganan Todo bien Por favor Por favor No la pechemos Nah, Silinski Que se se pase loco Espérate Espérate que ahorita me van a empatar Me van a empatar Bien, bien, bien Fabinho Bien Fabinho recuperando la marca Vamos Messi Perfecto Salimos dos Bien ahí Dos 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 No, 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 no Y ahorita va a adicionar 50 minutos el árbitro Vamos, 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 vamos Que viene con Beckham Que viene con Beckham Perfecto Rudiger Bueno, bueno Ya tenía que haberle dado calma a la jugada Pero ahí va Leao, 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 Leao Es primera vez que llevo a primera división jugando en gráficos altos, entonces quiero tomarle selfie a la selfie, foto a la selfie, en efecto, y sí, vean muchachos, se hizo posible, jugando con la equipación del Brujas de Bélgica, excelente muchachos, nos mandamos un buen partido, la verdad, que nos salvamos y todo eso sí, pero la verdad es que jugamos bastante, bastante bien, ahí está la selfie, ahí está la selfie muchachos, Kimmich, Sinisky y Rafael Leao, nooo, aplasté mal loco, aplasté mal, increíble, bueno, bueno, ahora sí creo que ya tomé la captura, espero haberla tomado bien, y el caso es que, en efecto, o sea, muy, muy buen partido, la verdad Bien ahí muchachos, ahí están las estadísticas, loco, ¿qué es esto hermano? Hermano, el Handicap en su máximo esplendor, le acabo de meter el Handicap a mi rival, ese es el problema de llevar muchos épicos a veces en tu plantilla, hermano, no puede ser, no puede ser, el juego me favoreció muchísimo, vean eso, vamos a ver la valoración de los jugadores, donde está Salai Pickford, exactamente, es quien sabía que Pickford tenía que estar ahí arriba, en lo más alto, Tony, de ahí no sé quién fue el que peor jugó de mi equipo, Leao, Kunde, Kimmy, Messi, bueno, no tuvieron mucho chance ellos, y en el equipo de mi rival los que mejor jugaron fueron Pirlo, que creo que hizo una asistencia, Ronaldinho al gol de cabeza, Bardiol, entonces, en sí fue un buen partido, la verdad, buen partido, tal vez tuve un poco de suerte, sí, pero bueno, no siempre se tiene esa suerte, hay que recordarlo Y ahí lo tienen muchachos, somos de primera división, nos sobra un partido, vamos a darle aquí a omitir, bueno, primero que nada vamos a ver que división era mi rival, y ahí pueden ver que era división 1, top 19.433, Magic Alas, ojito, y la verdad es que partidazo, me gustó mucho el partido, les digo, me salvé, pero bueno, una vez que otra, no está mal tener suerte y tener Handicap a favor Le vamos a omitir, y ahí lo tienen muchachos, somos de primera división, otra captura más para la miniatura, muchachos, ya saben, y listo, exacto, perfecto, todo muy bien, llegamos con un partido de sobra No vamos a rankear, obviamente, la temporada se acaba, bueno, la fase se acaba en unos días, entonces lo vamos a dejar ahí, vamos a dejarlo ahí, solamente llegué pues para el logro como tal de primera división Y bueno, por acá podemos ver nuevamente la plantilla, que les digo, la verdad es que está bastante buena, esta formación siempre es buena, siempre me preguntan por esta alineación Esta exactamente no está disponible, esta era la que usaba Brasil hace unos meses, pero actualmente la más parecida la encuentran en el Cepaján de la AFC Champions League Que la verdad es que igual está muy buena, ojo eh, yo no uso ni dos medias puntas, ni dos medios centros, últimamente uso un media punta y un medio centro, y créanme que me va excelente Este señor, les vuelvo a repetir, si lo tienen, úsenlo, la verdad es que a mí ya se me estaba pasando el tiempo, como pueden ver el contrato de él se acaba en 27 días O sea, tiene de verdad muchísimo, muchísimo tiempo en mi equipo y no hace mucho lo entrené y todo eso, así que si lo tienen por ahí, botadito, si lo tienen por ahí y creen que es malo, créanme que es buenísimo Es muy muy bueno, o sea, hace todo bien, hace goles, corre, asiste, no sé, regatea, hace todo todo muy bien Muchachos, yo creo que esto sería todo de mi parte, espero que les haya gustado el videíto, ya saben que si les gusta este tipo de videos, llegando a primera división y esas cosas Pueden apoyarlo, pues dejándome su poderoso like, suscribiéndose, activando la campanita de notificaciones Ya que con eso me apoyan muchísimo, es totalmente gratis y bueno, a mí me ayuda muchísimo, a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda un montonazo, créanme Así que banda, cuéntenme ustedes qué les pareció, algún jugador por aquí que ustedes quieran destacar y yo los estaré leyendo como siempre en la caja de comentarios, respondiéndoles, dándoles corazoncitos Y ahora sí, pues si me cuidan mucho en las redes, o bueno, en las redes, no sé qué estoy hablando En la descripción están mis redes sociales también por si gustan seguirme y nos vemos hasta el próximo video, raza, les mando un fuerte abrazo Los dejo aquí con esta postal de los 11 titulares que me llevaron a primera división, muchas gracias por todo el apoyo y siempre como siempre se los digo, gracias, hasta el próximo video, bye, bye ¡Suscríbete al canal!